¡Suscríbete al canal! La buena vida, los que no rajan los placeres al millón Suena la banda y hace mi fiesta el chavalón Vida solo una y hay que darle al por mayor Venga, viene llegando los peñitos Vengase, plebes, vengase Vamos a tomar una rodita La buena vida, los buenos ratos, los placeres al millón Suena la banda y hace mi fiesta el chavalón Vida solo una y hay que darle al por mayor Siempre me arranco Para mi rancho, con mi gente a dar el rol Un buen tequila, el norteño Mujerol Y que me acompañe, hay que pegarle, sí señor Y si se amanece con los amigos Tiene buen porte, también estilo Y con una escuadra, se ve tranquilo No se equivoquen, es aguerrido Y este rey es Germán Y no malo que es Para los negocios Me quito solo, ya saben que soy de acción Tiene respaldo de palabras, su valor Y un buen amigo para algunos, para otros no No el de Kenano Pero uno que otro se dio cuenta y al tentón Y las cuatro letras se respetan y a poco no Y sin tanto ruedo le dice chapas al viejón Y no me despido, pero tan pronto Por ahí nos vemos, llama el negocio Siempre el pendiente se tiende corto No es su nombre, chapas o apodo Y saludosita la buena a todos 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 Y saludosita la buena a todos